Bien, buenos días jóvenes, vamos a continuar con las clases. Les recuerdo que estamos creo en una etapa muy crítica en la cuestión de la pandemia, así que hay que tener cuidado, seguir en casa, inclusive privarse un poco más, pero sin embargo, como siempre, tenemos que seguir avanzando a través de esta tecnología, como es el internet, las plataformas de las clases virtuales y los videos y todo lo demás. Un saludo como siempre y continuamos. Voy a colocarme la pantalla para poder avanzar en este aspecto. Les recuerdo que estábamos viendo elementos de programación, estamos en el primer tema, pero en el punto 3 denominado elementos de programación. Recordándoles, los elementos de programación ya lo habíamos tocado. O sea, hicimos un programa manejando elementos de programación, pero sin todavía conocer la parte teórica conceptual. Pero tampoco es complicado. Sin embargo, les recuerdo que, ¿cuáles son los elementos de programación que, bueno, ya ya hemos definido y además ya lo hemos utilizado, son las constantes, uno de ellos, ¿no es cierto? Un ejemplo que hemos puesto acá es pi y un valor de 2 según esta fórmula. Entonces, al final hemos dicho como manera de síntesis, si estoy haciendo esta aplicación de acá, que es el área de la circunferencia, puedo encontrar dos constantes. Uno que es pi, que es una palabra a su vez, y otro que es un valor fijo como es 2, ¿no? En este caso. El siguiente elemento de programación son las variables, ¿no? Por favor, hemos visto aquí las variables, ¿no? Hemos dicho que son identificadores que puedan tomar diferentes valores en el proceso de ejecución. Según la aplicación, otra vez, recordando esto, ¿cuáles son las variables? AC, el área de la circunferencia y el ZAD, ¿no? Entonces, las variables son identificadores, ¿no? En este caso estamos utilizando palabras iniciales del área de la circunferencia y la primera letra de la palabra ZADIO también, como R, por ejemplo, ¿no? Bueno, después hemos visto como tercer elemento los operadores. ¿Qué son los operadores? ¿Son símbolos o son palabras abreviadas, ¿no? Dentro de la aplicación, otra vez, no siento aquí recordando, ¿no? ¿Cuáles son los operadores? Ah, está el igual, ¿no? La asignación, está el asterisco, que es la multiplicación, y está el cosito chino, que es el exponente. ¿Ok? Hay, bueno, no se presenta en esta expresión, pero hay palabras reservadas o abreviadas, mejor dicho, que también son reservadas, como por ejemplo el MO, ¿no? Es una operación que seguramente más adelante vamos a utilizar. Los operadores, los operadores tienen una clasificación por su naturaleza, se clasifican en aritméticos, ¿no es cierto? Se clasifican en relacionales, ¿ok? Se clasifican en lógicos, ¿ok? Entonces, pero a su vez, fuera de esta clasificación por su naturaleza, ¿no es cierto? Estos de acuerdo, en un trabajo íntegro, tienen una jerarquía, ¿no? Esa jerarquía es de arriba a abajo, o los que están en menos jerarquía están abajo, y los que están en alta jerarquía están así, ¿no? ¿Cuáles son esos? Hemos dicho los de más alta jerarquía son más menos unarios, el NOT también, de hecho de los lógicos también está el NOT, ¿no? Hay NOT aritmético, NOT lógico, tenemos el exponente, ¿no? Luego tenemos la multiplicación, la división, el MOD, el DIV, el ANT, y continuando, más a este lado, tenemos también el ANT lógico, ¿no? Quiere decir que todos estos operadores, estos de acá, estos que estamos viendo en el mismo nivel, ¿no? Eso es lo que quiero indicar, que todos estos operadores tienen el mismo nivel, están en el mismo nivel, quiere decir que la multiplicación tiene el mismo nivel que la división, que el MOD, que la DIV, y que el ANT, ¿no? Mucho más abajito, bueno, o inmediatamente está la suma y la resta, ¿no? La suma y la resta también, ambos operadores tienen el mismo nivel, ¿no? Ahí dentro de los lógicos está el OR y el SOR, continuando, los relacionales están en un nivel más bajo que este conjunto de operadores, por acá, ¿no? Y finalmente, ¿no es cierto? Pues continuando o terminando con los operadores, tenemos la asignación, que es el último operador, o el de nivel más bajo, que existe, ¿no? Decíamos, ¿para qué nos va a servir esta jerarquía de operadores? Esta jerarquía de operadores nos va a servir para hacer muy bien los cálculos de una expresión, o sea, una de las características del ingeniero, cualquier ingeniero, es el cálculo, si tú haces muy bien los cálculos, eres un buen ingeniero, no haces un buen cálculo, no puedes ser ingeniero, ¿no? Y los cálculos están dentro de esta base aritmética, relacional y lógica, por eso es importante considerar en esto, ¿no? Justamente el siguiente paso que nos lleva a todo esto, es la evaluación de expresiones en formato lineal, o sea, si tú sabes evaluar una expresión, quiere decir que estás haciendo el cálculo muy bien, como corresponde, y dentro de ese cálculo, obviamente tienes que considerar la jerarquía de operadores, la jerarquía de operadores, ¿no? Entonces, a manera de síntesis, un poquito voy a decir, por ejemplo, la multiplicación, la división, ¿no? Estos operadores de acá, respecto a la suma y la resta, tienen mayor jerarquía, ¿no? ¿Ok? Y también hay conjuntos de operadores como estos, que están en la misma o igual jerarquía, eso hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Para el siguiente punto, que es la evaluación de expresiones. En un ejemplo, en un ejemplo ya en la evaluación de expresiones, tomábamos por decir, ¿no es cierto? F es igual a 3 más 10 más entre 2. Y si alguien se pregunta, ¿cuál es la primera operación? Es la división. Primero, usted tiene que realizar 10 entre 2. Luego, ese valor que nos da 5, hay que sumar, es la siguiente operación, es la suma, el número 2, ¿no? Entonces, 3 más 5, 8, ¿no? Y luego hay que asignar, por lo tanto, el resultado es 8. ¿no es cierto? Alguien podría equivocarse, decía de esta forma, alguien podría decir, ¿no es cierto? 3 más 10, 13, 13 entre 2, ¿no es cierto? Bueno, 13, mejor dicho, entre 2, ¿a qué debería decir 2, no? No 3, entre 2, ¿no es cierto? Entonces, 6.5, entonces, pero sin embargo, ese resultado no está bien, ese resultado está mal, porque no está siguiendo la secuencia de evaluación de acuerdo a una jerarquía. Eso es lo que tenemos que aprender, pero vamos a aprender este punto de acuerdo a una secuencia mucho más detallada, mucho más delicada, ¿no es cierto? que es importante, como decía, el cálculo en la ingeniería. ¿Cómo se hace el procedimiento de evaluación? Estoy sobre el mismo punto, por cierto, el cálculo. El procedimiento es, ¿no? De izquierda a derecha, tomando en cuenta la jerarquía de operadores. Otra vez, de izquierda a derecha, tomando en cuenta la jerarquía de operadores. Quiere decir, que visualizando operadores de izquierda a derecha, se supone en una expresión, hay que encontrar un operador de mayor o igual jerarquía que el siguiente, ¿no? Es lo mismo, por favor, tomaré como un esquema. Tengo que buscar un operador de izquierda, ¿no es cierto? Que tenga mayor o igual jerarquía que un operador de la derecha. Entonces, voy a manejar dos operadores, o voy a visualizar la expresión apuntando a dos operadores, uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿no? La voy a manejar así, por ejemplo. El operador de la izquierda, si es que se cumple que tiene mayor o igual jerarquía, ¿no es cierto? Entonces, tiene prioridad de operación, tiene prioridad de operación. Vamos a ver, en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, cuál debería de ser la secuencia de evaluación. Por favor, no me pregunten qué hace esta expresión. Simplemente hay una serie de operadores, en la cual hay que hacer el cálculo de esta expresión. Dice, F es igual a A más B entre C menos D, por ejemplo. Entonces, nosotros manejamos dos operadores, uno a la izquierda, hasta encontrar uno, ¿no es cierto? Y otro, inmediatamente, en secuencia, de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Encuentro el siguiente operador, que es el más. Entonces, encontré un operador, en esta expresión de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Encontré este operador, y el siguiente, el operador de la derecha, ¿no? En secuencia, de izquierda a derecha. Entonces, yo me pregunto, ¿este operador, el igual, tiene mayor o igual jerarquía que la suma? No, no tiene, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es continuar, continuar. Vamos continuando otra vez, de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Entonces, voy buscando el siguiente operador, de izquierda a derecha, el izquierdo sería el menos, ¿no? Y el derecho sería la división. Otra vez la pregunta, ¿no es cierto? ¿Este operador, no es cierto, de la suma, ¿tiene mayor jerarquía que la división? No. ¿Cómo sabe eso, profesor? Pues aquí arriba, lo hemos visto, estoy diciendo, ¿esta suma tiene mayor jerarquía que esta división? No, no, no. La suma está en una jerarquía menor, está más abajo, ¿no? Entonces, y tenemos que seguir buscando, de izquierda a derecha. Vamos con la siguiente secuencia. Otra vez, de izquierda a derecha, ¿no? Seguimos buscando, hemos visto el igual, no es, el más, tampoco tiene mayor jerarquía que el siguiente. La división, y encontramos el siguiente de la derecha, es la sexta. La pregunta es, ¿la división tiene mayor o igual jerarquía que las está? Claro, ¿verdad? Aquí se cumple, en esta secuencia de izquierda a derecha, aquí sí se cumple, que este operador tiene mayor jerarquía que este. Por lo tanto, se prioriza la evaluación de la división. Quiere decir, que primero, la primera operación que se va a realizar, es la división. Esta, lo pongo un número uno, así. La en sí, eso es un círculo, es lo primero que se debe hacer. Evaluado esto, ¿no es cierto? El computador obviamente hace también de esa forma, claro, no así con los ojos que nosotros tenemos, sino con otro tipo de operación, ¿no? Pero encuentra esa secuencia, ¿ok? Una vez que ya tengo que se opera primero la división, continuamos, otra vez de izquierda a derecha, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues esto, vamos buscando un operador de izquierda a derecha, otra vez encontramos el igual y el más. Este igual, la asignación, tiene mayor jerarquía que la suma, no, seguimos buscando, vamos al siguiente, ¿no? Entonces, en este siguiente, decimos, ¿cuál es el siguiente operador de izquierda a derecha? El más, ¿no? ¿Y cuál es el siguiente operador? Esto ya está resuelto, se supone que ya se operó, entonces vamos buscando de izquierda a derecha, encontramos el menos, ¿no? Entonces preguntamos, ¿este operador, la suma, tiene mayor o igual jerarquía que la sexta? Claro, tiene igual jerarquía, igual, ¿por qué? Porque, recordando la tablita de así, la suma y la sexta, estos dos, están en la misma jerarquía, entonces la pregunta es, ¿no es cierto? La suma está, ¿no es cierto? Tiene mayor o igual jerarquía que la sexta, ¿verdad? Tiene igual jerarquía, entonces se prioriza la operación, se prioriza la suma, en otras palabras, ¿no es cierto? La segunda operación que se tiene que hacer es sumar, ¿qué va a sumar? A, más todo este resultado anterior, ¿no? Todo este que se supone, ya se ha evaluado. Continuamos, continuando, continuando, ya tenemos dos secuencias de operación, otra vez, de izquierda a derecha, a, el igual, ¿no es cierto? Ahora paso todo esto, porque se supone que está evaluado, y la sexta, decíamos entonces, ¿no es cierto? Yo tengo el operador, el operador igual, a la izquierda, y todo esto pasamos, y tengo la sexta, operador de la derecha, la pregunta es, ¿la asignación tiene mayor o igual jerarquía que la sexta? No, seguimos buscando, ¿no? Vamos a esta, para esta etapa de acá, ¿ok? Otra vez, seguimos buscando, ¿no es cierto? Entonces, el operador izquierdo es la sexta, ¿no? Tiene mayor o igual jerarquía que, ya no existe el operador de la derecha, no existe, buscando en secuencia de izquierda, a derecha, ya no hay otro operador de la derecha, no existe, por lo tanto, por lo tanto, cuando no existe, tampoco, ¿no es cierto? Se prioriza, el operador de la izquierda, o sea, el menos, en este caso, por lo tanto, ¿no es cierto? La siguiente operación, o la siguiente secuencia de operación, debe ser la sexta, o sea, ¿qué va a restar? Todo lo anterior, todo lo que ya se hizo, uno, dos, que es todo esto, menos D, esa va a ser la tercera operación, ¿no? Continuando, 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 que aquí también ya se termina el tiempo, continuando, otra vez, de izquierda a derecha, tengo el menos, y ya no existe, porque todos los operadores, ya están en secuencia, entonces, se prioriza la asignación, entonces, la última operación, o la cuarta operación, va a ser asignar, ¿qué? Todo este resultado, se asigna a F, así es, ¿no? En síntesis, la secuencia de operación que daría, uno, primero este, dos, la suma, tres, la sexta, y cuatro, la asignación, esa es la secuencia de evaluación, muchachos.